Una canción que se llama Natalia El treinta aniversario te vi Buscando estrellas en el tiempo Tu alma cega, lleve el viento Cruzando miradas vio tu espejo Busco palabras, no las encuentro Imaginándote en mis cuentos Corazones van volando en tu entorno Hay estando todo tu mundo y mis lamentos Corazones van rompiéndome de nuevo Y va buscando tres razones para un beso Si te encuentro verás crecer canciones Si te encuentro te llevaré un jardín de nubes Si te encuentro te llevaré Arrastrando mis sueños tú el camino No sé si eres mi destino El presente volará Y no haré nada El presente volará Parará 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 Arriesgando tu locura y mis lamentos, besos Corazones van rompiéndome de nuevo Van buscando tres razones para un beso, besos Si te encuentro verás crecer canciones Si te encuentro verás crecer Si te encuentro te llevaré un jardín de nubes Si te encuentro te llevaré Y no hay nada Y no hay nada El presente volará Escucha una balia El presente volará Gracias 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 Gracias